¿Qué es la competencia? ¿Qué importancia tiene para la ciudad este tipo de competencia? ¿Qué importancia tiene para la ciudad este tipo de competencia? Ya acá en la ciudad de Villa Carlos Pá, lo que es la media maratón de la ciudad. Y bueno, contentos también por la convocatoria. Ya el año pasado venimos trabajando y año a año vamos creciendo. Así que bien, contentos por esta nueva edición. ¿Por qué crees que la gente te sigue hace tanto tiempo ya? No, yo creo que el running ya es una tendencia a nivel mundial por la cual la gente está practicando. El deporte que hoy en día es más fácil de practicar es saludable. Y la generación de lindos eventos combinados con lo que es el turismo deportivo hace que estos eventos crezcan en muchas partes del mundo. En Argentina tenemos eventos muy importantes a nivel nacional. Y en Córdoba lo estamos generando. Así que esto es un puntapié inicial para varios eventos a nivel provincial. Pero acá en Carlos Pá tenemos la ventaja de que ya venimos 7 años trabajando. Entonces ya se ha hecho un clásico a nivel nacional y también internacional. Porque tenemos gente de Uruguay, Brasil y Chile también participando. Así que juntamente con la maratón 42K Vuelta al Lago se han convertido en un evento ya de un clásico provincial. Así que más que seguir a la organización es una tendencia a nivel provincial y nacional también. ¿Cuál le parece la modalidad en este caso? La modalidad siempre es individual. El corredor viene sobre todo porque es la media maratón, la primera media maratón del país diríamos. Entonces hoy por hoy los 21K están siendo más, con mayor crecimiento porque la gente necesita diferentes objetivos a nivel deportivo. Si bien años anteriores el 10K era el más boom, hoy por hoy la gente esa quiere seguir creciendo en lo deportivo y la primera distancia a nivel olímpico es lo 21K, por eso es la tendencia. Entonces lo bueno de esta maratón es que tenemos un circuito en un 90% casi llano donde la gente puede venir a tomar sus tiempos, tanto en 21K como en 10K como en 5K porque también está para aquellos que recién comienzan la distancia de 5K para unirse a este mundo del running. ¿Cuántos inscriptos hay por el momento? Bueno, ya hemos cerrado inscripciones, ya hace de la semana pasada que ya están cerrados los cupos, eran 1.800 los cupos, lo tuvimos que abrir un poquito por la demanda, había mucha gente, sobre todo conocidos y algunos de acá de Carlos Paz que se habían quedado sin inscripción, así que abrimos y estamos en cerca de los 2.000 participantes. ¿Sábado entre 15 acreditaciones en el hotel Howard Johnson y el domingo a las 9 la competencia acá? El sábado se hace todo lo que es acreditaciones a partir de las 11 de mañana en el hotel Howard Johnson, ya un agradecimiento al hotel por brindar sus instalaciones para recibir a mucha gente acá en la ciudad, hasta las 20 horas se van a desarrollar charlas a nivel informativo, a nivel de todo lo que tiene que ver con el running, de nutrición, de deportólogos, vamos a hacer unas charlas ahí en ese mismo día y bueno, el domingo a las 8 de la mañana, si Dios quiere, puntualmente estaremos largando la maratón acá en frente de la municipalidad. Vemos, más allá de que los inspectores hacen un muy buen trabajo, la colaboración de todo lo que es los vecinos, el comercio, porque ya es muy importante la cantidad de gente que va a estar corriendo en la ciudad y van a estar corriendo en forma paralela por todo lo que es costanera y por todo lo que es colectora. Entonces vamos a tener esos dos puntos que participantes de 21K van a estar por colectora y los otros van a estar por costanera. Entonces van a ser hasta las 10 y media de la mañana, va a estar cortado toda la parte esa de la ciudad, entonces pedimos colaboración siempre a los vecinos con respecto a los autos y todo lo que es la circulación vehicular.